Gracias por acompañarnos. Esta mañana el presidente Alejandro Llamatey junto al ministro de Relaciones Exteriores visitaron el Senado Mexicano. Le tenemos un resumen de su discurso ante los senadores de aquel país. Excelentísima senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República. Diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Distinguidos y distinguidas integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Señores de los distintos medios de comunicación social. Hermanos mexicanos, guatemaltecos que viven en México. Honorables senadores. Agradezco muy sinceramente esta oportunidad de venir a este histórico acercamiento entre nuestras naciones. Agradezco esta invitación a dirigirme ante este honorable y reconocido Senado de la hermana República de los Estados Unidos mexicanos, en nombre del pueblo y el gobierno de Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Aquí, donde están representadas las voluntades de cada una de las entidades federativas que componen a México. Cuando visito México, me reconozco en sus calles. Cuando visito México, me reconozco en sus artesanías. Pero cuando visito México especialmente, me reconozco en su gente. Cuando visito México, siempre encuentro un retazo de mi tierra. Porque, como todos ustedes saben, Guatemala tiene algo de México y México tiene algo de Guatemala. Aunque también somos diferentes, podemos coincidir que compartimos cosas. Los mismos retos, los mismos desafíos, los mismos objetivos. Por este motivo, urge que las relaciones entre nuestros países sean fortalecidas como jamás en la historia ha sido. En 1848 establecimos relaciones diplomáticas y hoy, 172 años después, con el mayor de los gustos, acepté la honrosa invitación que me hicieran. Así, expreso mi más firme voluntad de llevar a cabo estas relaciones al punto más alto en nuestra historia para el beneficio de nuestras naciones. Por desgracia, he de reconocer en este momento que, dadas las consecuencias de gobiernos anteriores que se olvidaron de promover el desarrollo humano en nuestro país, vemos con tristeza cómo nuestros connacionales abandonan o desean abandonar su país. Personas y familias enteras que se dirigen al norte para tratar de encontrar las oportunidades que nosotros les hemos negado. Ellos son producto de la marginación, de la exclusión social, del desempleo, de la falta de acceso a los servicios básicos y muchas otras cosas. Por eso hoy, vengo a invitarles a que trabajemos juntos en la construcción no de muros físicos, sino de muros de prosperidad, no de muros de armas, sino de muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse. Cada vez que un ciudadano desesperadamente abandona su tierra, deja su familia, deja sus costumbres, deja sus sueños y sus anhelas y con ellos cada vez fracasamos. A nuestros conciudadanos no los frenan los muros, no los frenan las leyes, no los frena el miedo. Lo único que frena a nuestra gente son la razón para quedarse. Lo único que puede detenerlos son las oportunidades. Lo único que los detiene es la seguridad, un empleo digno, un futuro promisorio. Lo que les detiene es el trabajo, el progreso, un techo sólido. Lo que los detiene es una familia que crece, una empresa que crece, un sueño que crece. Mi invitación es a que hagamos algo juntos para lograrlo. Constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad, mismo que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos y de Quiché, tres de los cuatro departamentos más expulsores de gente, y por el lado mexicano, los municipios de los estados de Chiapas y una pequeña porción de Tabasco como el primer muro de prosperidad. Promovamos juntos, ahí, en esa zona, la instalación de un banco de inversión que brinde la oportunidad de desarrollar toda la zona de influencia para que logremos que el desarrollo impere, para que las oportunidades sean las que detengan la migración. Aprovecho esta gran oportunidad que ustedes tan gentilmente me han brindado a instar a este honorable Senado para que también estrechemos las relaciones comerciales entre Guatemala y México. Para nosotros, ustedes, nuestros vecinos, a duras penas representan el 4% de nuestro comercio internacional, dado a que podemos servirles con productos y servicios de calidad de toda índole, si los consumen nos ayudarían a generar empleos que a la vez repercutan en la disminución de la inmigración y la reducción de la pobreza en nuestro país. Justo es oportuno reconocer que hemos encontrado en el gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador y en su canciller, don Marcelo Ebrard, una receptividad de amigos y de hermanos solidarios. Eso lo comprobamos cuando planteamos que trabajáramos en el proyecto de la zona binacional, ese muro de prosperidad, lo que hizo inmediatamente que contactaran a la Cepal para que apoyaran la definición, alcance, objetivos y demás elementos del proyecto. Pero también, con su apoyo, iniciamos la revisión de la política de cielos abiertos entre nuestros países, con lo que lograríamos en el corto plazo ver reflejado un mayor flujo de turistas hacia la zona conocida como el mundo maya, el cual tenemos la dicha de compartir. En nuestra historia común, las raíces de esa gran civilización, que cada día cautiva más al mundo por su grandeza, nos unen y nos unirán para siempre. Por ese motivo, contamos que podamos suscribir en el corto plazo ese documento que nos permita abrir los cielos entre nuestros países. Entonces, vengo a dirigirme a ustedes como aquel hermano menor que reconoce en su hermano mayor que da guía con su ejemplo, al que es el que reconoce los éxitos alcanzados o del que también podemos aprender los infructuosos intentos. Pero también con la sabiduría de oír de vez en cuando al hermano menor que también puede, con su forma diferente de ver la vida, externar opiniones que pueden ser beneficiosas para el bien de ambos países. Debo confesarles que acá me siento recibido como quien va a la casa de un amigo, como quien va donde ya conoce, como quien siempre es bien recibido. Que este día sirva para unir nuestros caminos y nos dediquemos con el esfuerzo de quienes desean construir un futuro promisorio común. Que sirva, sin duda, para dejar atrás los años de distanciamiento, para comenzar un proceso que haga más grandes aún a nuestros países, para caminar juntos como naciones hermanas. Muchas gracias, señores senadores, por esta oportunidad. El futuro nos espera. Unidos podemos hacer que el mismo sea del mayor beneficio para nuestros países. Que Dios bendiga a México, que Dios bendiga a Guatemala y Dios los bendiga a ustedes.